Muchas gracias a usted, mi hermana, y a su enorme auditorio por esta grandiosa oportunidad de dirigirme al pueblo hondureño. Pues mire, con bastantes expectativas, porque desde que el ser humano fue creado, fue creado como un ser social, y al ser creado como un ser social, pues ahí implícitamente va la asociación de cada una de las personas. Por ende, el hombre no es una isla, sino que es un ser que se sociabiliza, se asocia con otras personas, y entonces es un ser político. Y aquí hay que dejar bien claro ese elemento de la política, porque no es hacer política partidaria, sino es política cívica. Recordemos que la raíz de la palabra política significa gobernar en favor de la mayoría, gobernar para que los recursos y el bien común sea la prioridad dentro del Estado y dentro del gobierno. Entonces, desde esa perspectiva, pues contentos con la participación, contentos con las distintas opiniones, ¿verdad?, que surgieron de este encuentro, como usted bien dice, y bien ha hecho ese resumen, ese movimiento, ese consenso político, cívico, ciudadano. Ahora, ¿cómo responde usted a los cuestionamientos que ya han comenzado a realizar algunas personas en el país, asegurando que la religión no debe de mezclarse con la política? Sí, bueno, ese es un concepto que viene desde los tiempos griegos. Los griegos pensaban que todo lo que era materia, que todo lo que tenía que ver con el hombre era malo. Entonces no se debía involucrar. Y solamente lo que era espiritual era lo que nos llevaba al alumbramiento, el gnosticismo, que ahí encuentra su raíz. Entonces ese es un pensamiento normal. Ahora, si nosotros vemos desde la perspectiva bíblica, con la reforma protestante como uno de los ejemplos, pues vemos que el papel de los cristianos, porque los que hacen los cambios son las personas, es fundamental. Desde la reforma vemos que tantísimas personas aprendieron a leer por el impulso de la palabra de Dios. En la reforma reconocemos conceptos como la dignificación del trabajo, el respeto a la propiedad privada y todos esos elementos que son parte de la Biblia. Génesis capítulo 1 al verso 28 dice que Dios puso al ser humano en la tierra, a hombre y mujer, para que la administren, para que promuevan esos recursos, para que multipliquen. Entonces, de eso se trata. No se trata de que nosotros como pastores participemos en política partidaria, porque ya la Constitución de la República es clara en ese sentido. Y nosotros pues no lo podemos hacer, porque pertenecemos al Estado secular. Pero sí las personas que tienen intenciones de involucrarse en política partidaria, que promuevan estos principios, que vean a la familia como ese núcleo fundamental, desde la perspectiva de los diseños de Dios, pues es importante que alcen la voz. Ahora, una consulta también importante, y es que según la Constitución de la República, en el artículo 77, que textualmente dice lo siguiente, Pastor, se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna. Siempre que no contravengan las leyes y el orden público, los ministros de las diversas religiones no podrán ejercer cargos públicos ni hacer en ninguna forma propaganda política invocando motivos de religión o valiéndose como medio para tal fin de las creencias religiosas del pueblo. ¿Tendría entonces que reformarse en este caso, pues la Constitución de la República? ¿O qué opinan? No, no, de ninguna manera, de ninguna manera. La Constitución de la República es nuestra carpa magna. Y aunque muchos dicen que no está escrito en piedra, pues recoge muchísimo de la palabra de Dios y por eso es garante de la sociedad. Muy de acuerdo con ese pensamiento. Siempre y cuando un pastor desde el púlpito y aprovechándose de esa imagen haga política partidaria para mover a las personas, para que favorezcan en el voto a Cier, a X o a Y, político partidario o X o Y bandera, pues sí entramos en un problema. Y aunque esa porción de la Constitución también es garante de la libertad religiosa, pues desde esa perspectiva sí tendríamos un problema. Totalmente opuesto a lo que se está promoviendo cuando hablamos de civismo, cuando hablamos de ciudadanía, que son esos mismos principios y esos valores que recoge la Constitución, que recoge nuestra tradición, que recoge ese consejo que hemos recibido de las generaciones anteriores y que nos permiten hoy determinar nuestra identidad y determinar el rumbo de los pueblos. Y ese concepto que se conoce como la autodeterminación de los pueblos, pues de ahí en la verdad, de que juntos, nuestra voluntad de puestas en un fin, pues podemos soñar y podemos convertir y ver crecer la Honduras que tanto anhelamos. Tendría entonces, creo usted, Pastor, considera lo que están ya diciendo también, sobre todo a través de las redes sociales, la población hondureña ha comentado, que entonces, ante este artículo, lo ideal es que el pastor, en este caso, que tenga la aspiración política, renuncie a ser pastor y posteriormente, entonces, ¿es ahí cuando inician el proceso de la carrera política del país como un precandidato? Sí, yo creo que aquí se ha malentendido, porque en ningún momento los pastores que conforman este movimiento cívico ciudadano pretenden optar a un cargo de elección popular, sino nada más es despertar civismo, como es, la descripción del programa lo dice elocuentemente, ¿verdad? Es crear conciencia cívica, es educar a la población de esos deberes y derechos que tenemos cada uno como ciudadanos, pero en ningún momento se hace referencia a optar a esos cargos de elección popular. ¡Gracias!